Con rastros de haber sido violada, fue hallado sin vida a una joven cesarense de 20 años en la vereda ubicada en Soacha, Cundinamarca. Se trata de Elizabeth Moreno Julio, encontrada semidesnuda y con un contundente golpe en la cabeza que al parecer le ocasionó el deceso. Campesinos que transitaban por la zona fueron los primeros en percatarse del hallazgo y de inmediato informaron a las autoridades de lo sucedido. Un reconocido medio de comunicación de la capital del país informó que fueron unas personas que se salieron de sus trabajos en la alfarería de la vereda Panamá y en el camino ven una zona boscosa unos pies, por lo que se acercaron para ver más de cerca, encontrando el cadáver de una jovencita como de 20 años, motivo por el cual de inmediato dieron el aviso a la policía de Soacha. Cuando los patrulleros llegaron al lugar apreciaron que el cadáver de la muchacha estaba con los pantalones y ropa interior a la altura de los tobillos, presumiendo que la misma fue violada, a la vez que presentaba un golpe en la cabeza propinado con un objeto contundente, al parecer una piedra, con la cual se produjo una herida abierta profunda que seguramente acabó con su vida, puntualiza el medio impreso. Se conoció además que la víctima oriunda de San Martín Sur del Cesar culminó sus estudios de bachillerato en el año 2019 y en el año anterior decidió radicarse en Bogotá para conseguir un mejor futuro, pero jamás imaginó que hallaría la muerte de manera violenta.